La Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali realizó el conversatorio siglo XXI Bioética y Postconflicto que contó con la ponencia de Roberto Cuenca Fajardo en la que habló sobre el cuidado y las precauciones que se deben tener frente a la problemática que se vive en el medio ambiente. Todo lo que hagamos a la naturaleza nos va a afectar de alguna manera a nosotros, entonces eso nos lleva a que así como nosotros cuidamos nuestras pertenencias pequeñas que tenemos, así cuidemos nuestras pertenencias grandes que es el mundo en donde vivimos. Entonces si nosotros tenemos esa conciencia de cuidar esa naturaleza que nos está alimentando, que nos está dando cobijo, etcétera, nosotros podemos entonces preservarla y poderla dejar para que nuestras generaciones futuras puedan disfrutar de ellas también. Durante el conversatorio se trataron temas como educación, solidaridad social y cómo enfrentar el cambio climático que se está dando actualmente para contribuir al buen uso y cuidado de los recursos humanos para que nuestro planeta no se deteriore y sea sostenible. Seguimos con lo que habíamos dicho, ese paradigma consumista, entonces hoy en día nos interesa consumir, nos interesa comprar aunque no necesitemos, no nos interesa si lo que vamos a desperdiciar lo vamos a necesitar el día de mañana y lo que nos interesa es como sentirnos bien y al sentirnos bien abusamos de esa naturaleza y entonces la pregunta es y mañana cómo quiero vivir es como decir hoy comí pero mañana voy a tener con qué comer. Entonces esa sería una respuesta más sencilla. Este conversatorio es importante para que los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali vieran las problemáticas que están surgiendo en el planeta por el mal uso de nuestros recursos, invitándolos a que tomen conciencia sobre los sistemas de soporte vital para nuestro planeta. ¡Gracias!